Es una realización de El Tablero Producciones Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso ¿Qué tal? Muy buenos días, o muy buen mediodía, según prefiera cada uno Estamos en una nueva edición de este programa que se llama Precisiones Que se emite todos los martes de 12 a 13 En este mediodía, en esta mañana, en esta tarde Depende la visión de cada uno Depende a qué hora se levante cada uno también En este programa que se llama Precisiones Que se emite todos los martes de 12 a 13 Decíamos por esta radio AM 1220 Ecomedios Programa que se puede escuchar obviamente por cualquier aparato de radio Pero también a través de la web en Ecomedios.com Por el móvil a través de Ecomedios también Estaremos con ustedes los próximos 54 minutos que restan Con Pilar Wolfet en la producción periodística Javier Martínez en Operación Técnica Con Fernando Alonso en la columna de Política Internacional Mi nombre es Marcelo Batis, soy el conductor de este programa En un día en el cual realmente no puede haber motivo de queja alguno Una temperatura agradable Ninguna amenaza de lluvia, el cielo absolutamente despejado Un tiempo más propio de octubre, uno podría decir que de agosto Estamos con una temperatura en este momento de 17 grados 7 décimas Al menos hasta que lo actualice el Servicio Meteorológico Nacional Que bueno, por el momento no lo actualizo Se espera una máxima de 21 grados en el día de hoy Así que realmente a prepararse para disfrutarlo A aquellos que puedan salir La cosa empieza a desmejorar a partir de mañana Recordemos que es inevitable, estamos en agosto Así que estos días hay que aprovecharlos como excepciones Que son en realidad Ya a partir de mañana estaremos con una mínima de 5 grados Y una máxima de 12 O sea, la máxima de mañana va a ser casi 6 grados menos A la temperatura que tenemos ahora Con probabilidades de chaparrones ya para la tarde y la noche A partir de ahí, si bien para el resto de los días No se esperan lluvias y días nublados Con temperaturas más bajas todavía Ya para el jueves la mínima se espera que sea de 1 grado El viernes de 2 grados la mínima Después se irá subiendo sábado y domingo Pero también con temperaturas mínimas de un dígito Hasta que el lunes, al menos ya el lunes Vamos a tener un día más o menos parecido al de hoy Con una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional Así que nuestra humilde recomendación Aprovechen el día de hoy A aquellos que puedan Porque realmente va a estar más que agradable En un día que Más allá de los eufemismos Más allá de la cuestión semántica Más allá de que algunos digan que la cuarentena no existe más Pongámosle el nombre que quieran Pero Para algunos sectores Para un trabajador hotelero Para un trabajador de actividades deportivas y civiles Para un trabajador de la minoridad Del sector de maestranza en la educación Para aquellos que trabajan en jardines maternales Que no son alcanzados por el Estado Me refiero a la edad que va de 45 días hasta los 3 años Bueno, para esos sectores Evidentemente no se le puede decir que no hay cuarentena Porque están hace 5 meses sin poder trabajar Para otros sectores Por ejemplo, el caso del periodismo Como en nuestro caso Estamos trabajando desde el primer día Porque se nos ha considerado una actividad esencial En esta división entre sectores esenciales y no esenciales Que se ha tomado Que bueno Dentro del panorama general Podemos decir como positivo Que a diferencia de lo que fue abril Que fue un mes Prácticamente Absolutamente A cuarentenado Si cabe el término En la actualidad al menos Hay cada vez menos actividades Restringidas Menos de las actividades consideradas no esenciales Que pasan a ser No esenciales Por lo menos permitidas Esto se está viendo En gran parte del país En muchos lugares del país Ya se puede Ir un bar Se puede ir Obviamente con los protocolos Y con los cuidados del caso Se puede ir a shoppings Todavía esto no sucede En la ciudad de Buenos Aires En el área metropolitana de Buenos Aires Salvo un caso en particular Que es el distrito Barcos Porque es una especie de shopping A cielo abierto en parte En el caso de los bares y restaurantes Bueno Se están justamente Las cámaras del sector Están negociando con el gobierno de la ciudad Y el gobierno de la ciudad Con el nacional Para ver Cómo se Se adecuan a los nuevos tiempos De esta flexibilidad Recordemos que esta prórroga Creo que es la décima prórroga Rige hasta el 30 de agosto Así que ya Bueno, a partir de septiembre Veremos si esto cambia Y esto tendrá que ver también Con la evolución de los casos Al respecto Bueno, hay muchas opiniones Respecto de la marcha de ayer Si fue una irresponsabilidad De parte de los que la convocaron Y quienes concurrieron No tuvieron la distancia social determinada Que lo cual es inevitable En una marcha de estas características El tema que no todos llevaron tan bien Tampoco Los tapabocas o barbijos correspondientes Así que en ese caso Bueno, hay mucha tela para cortar Pero igualmente Si llega a haber Consecuencias sanitarias En esta marcha Se verán dentro de dos semanas Que es lo que dicen los infectólogos Que es lo que tarda En generarse En reproducirse el virus En el cuerpo humano Bueno, por lo pronto Hasta el día de hoy O al menos Informes que se han reportado En la mañana El total acumulado De personas confirmadas Recordemos El primer caso Fue el 3 de marzo Hasta el día de hoy Fueron 299.126 personas Así que seguramente En los portales de informativos De esta noche Veremos que se superaron Las 300.000 Lo cual va a ser inevitable Hacen falta menos de 1.000 casos nuevos Para que esto suceda De las personas recuperadas Bueno, hay una inmensa mayoría Son 223.531 Personas con infección en curso Hay 69.718 Y fallecidas 5.877 Esto nos da Una tasa de letalidad De aproximadamente El 1,94 1,95% Recordemos Depende como la mide cada uno Baja ante Lo que fue la tasa de letalidad A niveles de Más del 5,3% en mayo Pero Podemos decir Que está subiendo Respecto de lo que fue Fines de julio Donde se llegó Incluso a un mínimo De 1,78 Pero Igualmente Se mantiene En niveles Por el momento Debajo del 2% Lo cual Viéndola por la positiva Podemos decir Que el 98% De los infectados Sobrevive Es una lectura Es una lectura Que se puede hacer En todo caso Respecto de De estos informes Que se dan a conocer Periódicamente A través del Ministerio De Salud Precisiones Precisiones El programa para estar informado Presenta a sus anunciantes Todo esto que pasa hoy No se va a borrar nunca De nuestra memoria En Accion Energy Nos ocupamos del presente Pero también elegimos pensar En lo que va a pasar después En el desafío que tenemos Por delante En lo que se viene Cuando nos reencontremos Porque cuando volvamos a salir Toda nuestra energía Va a estar ahí Para superarlo juntos Accion Energy Hoy más que nunca Energía de superación El Banco Provincia Tiene una nueva app Cuenta DNI Con la que podés Mandarle plata A quien quieras Hacer transferencias A otros bancos Pagar en comercios Una app Muy práctica Para esta época En donde tenemos Que quedarnos en casa Solo hay que bajarse La app en el celu Y abrir una cuenta Gratuita o vincular La que ya tenés Sin moverte de tu casa Es muy rápido Fácil y seguro Quedate en casa Usa cuenta DNI De Banco Provincia Y tené el banco Donde vos estés IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Hoy más que nunca Donar sangre Es donar vida Ahora podés encontrar Postas fijas de donación Fuera de los hospitales Saca turno Y pedí una constancia Personalizada para circular En buenosaires.gov.ar Barra donasangre O escribí al whatsapp De la ciudad Al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad Y ya cuando pasaron 14 minutos de las 12 Estamos con una temperatura Recordemos De 17 grados 7 décimas Seguimos en precisiones Hasta las 13 Y recordemos Que en el día de hoy Volverá a reunirse No sé si recuerdan Cuando comenzó El gobierno Del actual presidente Alberto Fernández A los pocos días Se constituyó Lo que llamó La mesa Del plan argentina Contra el hambre Que se convocaron A figuras De diferentes extracciones Con economistas Sociólogos Personas de organismos De derechos humanos Incluso artistas Del sector mediático Especialistas En temas nutricionales Bueno, de todo tipo Con la idea justamente De encarar este tema Un tema que evidentemente La política argentina En general Podemos decir No estamos hablando De un gobierno en particular Porque es un tema Que sigue estando presente En la Argentina Y agravándose Al menos Bueno, cada cual le pondrá La fecha de inicio Que más le guste Pero podemos coincidir Que a partir del llamado De Rodrigazo De 1975 En adelante Agravándose cada vez más Con los sucesivos gobiernos Más allá de la responsabilidad De cada gobierno en particular Podemos decir Que esto se fue agravando Por una cuestión inercial En la medida que No se le da La respuesta necesaria Los problemas Se van juntando Debajo de la alfombra Y más allá De la voluntad Más allá De la responsabilidad De cada gobierno Uno tiene la sensación De que el gobierno Que viene En el gobierno siguiente La situación es peor Que la anterior Independientemente Repetimos De la voluntad De cada uno En el día de hoy Bueno Recordemos que La presidenta Del Consejo Nacional De Coordinación De Políticas Sociales Que es la que se encarga Justamente del plan Argentina contra el AMA Es Victoria Tolosa Paz Estará ella Estará también El jefe de gabinete Santiago Cafiero Y el ministro De Desarrollo Social Daniel Arroyo Que es Podríamos decir El principal gestor De esta iniciativa Recordemos A partir de esta De esta iniciativa De plan Argentina contra el AMA Se instrumentó La tarjeta alimentar Justamente a través Del Ministerio De Desarrollo Social Y al respecto Bueno Recordemos que La UNICEF La filial argentina De UNICEF Recordó hace pocos días Que Según su Última estimación De lo que es La pobreza infantil Concluyó Que entre diciembre De 2019 Y diciembre De 2020 Las proyecciones Que realiza Este organismo De las Naciones Unidas La cantidad De niños pobres Pasaría de 7 millones A 8 millones 300 mil Es por eso Es por eso que Tolosa Paz Justamente dijo La pandemia No hizo más Que dejar al descubierto Las desigualdades Y grabar un cuadro De por sí Crítico Y agrego Que atender el hambre Sigue siendo una prioridad A un chico Que no se alimenta Adecuadamente Que no se nutre Difícilmente Se le puede exigir Que cumpla con las exigencias De una educación De calidad Y lo mismo Para madres Y embarazadas Un tema Que obviamente Preocupa A toda la sociedad Y esperemos Que a través De esta convocatoria Que no tenemos Bien en claro Por qué Se demoró 8 meses En constituir Una segunda reunión Sobre el tema Seguramente Las urgencias De la pandemia Llevaron a postergar Esta convocatoria Pero esperemos Repetimos Que el tema De una vez por todas Se ha encarado Y que se pueda Finalmente Encontrar una solución Definitiva Al tema del hambre Más allá De las soluciones Conjunturales Que evidentemente Al ser Conjunturales No aportan La debida respuesta A este tema Y otro tema A considerar También desde el punto De vista económico Seguramente Más tarde En el programa Lo llevaremos Al análisis Con un entrevistado Es Cómo reaccionó El mercado Financiero El mercado Cambiado En el día de hoy Que hasta el momento Aparentemente No ha tomado nota Porque no registra Ninguna variación Significativa Respecto de Las declaraciones Y el cruce Que hubo El sábado Cuando el presidente Alberto Fernández Dijo que se estaba Estudiando La posibilidad De restringir Aún más El acceso El acceso Del inversor Común Al dólar En el mercado Único Libre De cambios Que recordemos Desde octubre Del año pasado Solo pueden acceder A 200 dólares Mensuales Por cabeza Pero de eso Seguramente Hablaremos más tarde En el programa Bueno Pero no más tarde Cuando decimos más tarde Nos referimos a unos segundos después Porque vamos a considerar Justamente este tema Con el director De Epica Consultores El economista Martín Calos Martín ¿Qué tal? Buenos días Marcelo Batis Te saluda Buen día Marcelo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Bueno Había cierta inquietud No digo temor Pero sí Cierta inquietud Acerca de cómo reaccionaría El mercado de hoy Después del feriado Del fin de semana largo Tras las Las declaraciones Que había hecho el presidente Alberto Fernández El sábado Acerca de la posibilidad De estudiar Mayores restricciones En el mercado De cambios Luego fueron Relativizadas Por el Ministerio de Economía Y al respecto De lo que estamos viendo Al momento Bueno Ya llevamos dos horas De apertura del mercado Y no Aparentemente No ha acusado Recibo al respecto Se mantiene Sin grandes cambios Sí Digamos que Justo en un contexto En el cual Estás logrando Eliminar Una fuente De incertidumbre En el mercado cambiario Como es el tema De la renegociación De la deuda Y quedan dos horas de más Obviamente Y eso es lo que Le mete mucha volatilidad Al mercado Pero meter ruido Ahí con las declaraciones De este fin de semana No era una buena idea Sin ningún tipo De duda Claramente Digamos Entendemos O al menos La mayoría Entendemos Que debería primar La posición Del Ministerio de Economía De que no haya cambios Porque Y esto acaba Mi opinión Sería un error En este contexto Restringir la compra De los 200 dólares Por más que Hoy es el mal menor Por más que preocupe Esa sangría Pequeña De dólares Todos los meses Por compra De dólar Eliminarla Tendría consecuencias Porque Es cierto Que esa canilla De salida de dólares Del Banco Central Se eliminaría Perfecto Pero La demanda De dólares Que existe Evidentemente Iría a los canales paralelos Acrescentaría la brecha Generaría una expectativa Errada Probablemente En términos Del manejo Del mercado cambiario Que imprimiría Entonces Nuevos problemas Después Ante esa situación Creo que es lógico Esperemos que se dé La lógica Obviamente Que Que no se restrinja Esa Esa salida De dólares Por dólar Ahorro Igualmente Vos mismo lo dijiste Hay una sangría Y hay una sangría Y hay un banco central Con un nivel de reservas De libre disponibilidad Que aparentemente Para algunos No sería suficiente Como afrontar una corrida Todavía no Obviamente No hay corrida Ni por asomo Pero En el supuesto caso De que hubiera Bueno Pero para frenar La corrida Es que existe El cepo No puede haber Una corrida Contra el oficial En un momento En el que tener Semejantes Controles De capitales Puestos Y vigentes Ahí creo Creo que lo preocupante Es esto otro Que es Hay que entenderlo En un contexto Uno dice Bueno Con superávit comercial Porque al caer Las importaciones Por la recesión Que Argentina vive Desde 2018 Tiene que haber Hay superávit Y se está Incluso Acrescentando Con incluso Uno de los temas Que siempre genera Un déficit También Que es el turismo Cortado Por la pandemia Sin pagos De deuda En los últimos meses Relevantes En términos De deuda externa Y ahora Con la renegociación De la deuda Con acreedores Privados También se patea Bastante Los vencimientos Más importantes Y entonces Ahí hay una salida De dólares menos Con todo eso Uno dice Bueno El central Debería estar Acumulando Reservas internacionales Y no Uno mira Y a poquito Realmente Es un goteo Pero va perdiendo Reservas ¿Esto lo atribuís A alguna cuestión En particular? Y a la incertidumbre En definitiva Estamos viviendo Dos o tres procesos ¿No? La compra de dólares Que decíamos Para ahorro 200 dólares Per cápita Que en los últimos meses Entre 3 y 4 millones De personas Por mes Compraron sus Casi 200 dólares Alguno compra Un poquito menos Obviamente Eso Impacta Impacta Relativamente Porque muchas De esas personas Dejan los dólares En cuenta bancaria En la compra Por home banking Lo dejan en la cuenta bancaria Y eso entonces Nos genera un problema De pérdida Tan grande De reservas El que la saca Obviamente Se lleva los dólares Físicos del banco Sí Pero está la otra Eso es incertidumbre Eso es protección Frente al riesgo De que el dólar Se devalúe De que el peso argentino En realidad Se devalúe ¿No? Y que en día Mariano Entonces Tengamos Algún tipo de corrida Pero por Que la crisis Se sostenga En el tiempo Pero claro Después es otra Tenés otro proceso Uno suponía Que con el anuncio De la renegociación De la deuda Esa incertidumbre Iba a terminar Sin embargo Se anunció hace dos semanas Si seguimos con lo mismo Es que En verdad Se elimina Una fuente De incertidumbre Pero yo creo Que hay pocos momentos En la historia argentina Donde tengamos Tanta incertidumbre Como en esta época Porque Porque Argentina Es verdad Una renegociación A nivel mundial Muy clara Muy clara Que es La pandemia Predominando Sobre todos Estos factores Para saber Cuando vamos a poder Ir implementando Políticas No solo De reactivación Sino después De crecimiento Con todo eso Obvio que Esta es una gran noticia Estar eliminando Todavía estamos En ese proceso Una fuente De incertidumbre Como es la renegociación De la deuda Que estaba pendiente Desde hacía mucho Y que El gobierno Estaría logrando Exitosamente Pero luego Hay que seguir Con el resto Mientras tanto Volatilidad En el mercado Cambiario Y búsqueda De tomar Precauciones Frente a los riesgos Vas a seguir teniendo Y ahí está Esta explicación De por qué Se siguen demandando dólares Ahora bien Tenemos un dólar Oficial En 77.50 Al menos el Banco Nacional Vende así Con el recargo Del impuesto país En 100.75 Por el otro lado Tenés el blue a 132 Y el contado con link En 127 Bueno Cuando todo esto Se normalice Llegaremos a una cotización Más o menos uniforme Ahora Pensá que va a estar Más cerca De los 132 Del blue Que de Los 100 Del dólar Del dólar ahorro O de los 77.50 Del dólar oficial Eso dependrá De cómo lo maneje El banco central Porque ahí también Hay una serie De cuestiones Que responden A expectativas No es que haya Una razón Para que la brecha Esté así En 70 80% O suba O baje Día a día Sino que lo que hay que Mirar es justamente Que hay pequeñas Fuentes de demanda Ahí Alguien que dice Bueno voy a cubrirme Va a demanda Dólares En esos mercados paralelos Esos mercados paralelos Son muy chicos En volumen Entonces con un poco De demanda Se mueve el precio Lo suficiente Como para generar Ahí Una brecha Pero si Uno tendría A pensar Si uno Quiere mirar Promedios Por volúmenes Operados Claramente Debería estar Más cerca Del tipo De cambio Oficial Ahora Las expectativas Te van a tirar Más cerca De los tipos De cambio Paralelos Cómo se jueguen Esos dos factores Es la clave De la política Cambiaria Y fijate Te voy a dar un ejemplo Un ejemplo De cómo no hay que manejarlo No hay que manejarlo Como manejó La unificación Cambiaria Prat-Gay En el 2016 A comienzos del 2016 Que básicamente Prat-Gay Le puso como precio Al tipo de cambio Oficial El precio Del tipo de cambio Paralelo Dijo Que él esperaba Que subiera Hasta el tipo De cambio Paralelo Entonces Cualquier percepción Que en ese momento Hubiera De que podía ir A un punto intermedio Cuando el tipo De cambio Oficial Seguía estando Bajo del paralelo En verdad La expectativa Era Si el propio Ministro de Economía Está diciendo Que tiene que seguir Subiendo Cómo no voy a seguir Comprando Bueno Hay que La genial Es que hay que ser Más clara Es que no hay que Pegarse tiros en los pies Con ese tipo De manejos De cómo se juega La expectativa Porque acá La clave De por qué El dólar paralelo Está más alto Es esa expectativa De todas maneras Como cierre Perdón que me extienda Mientras haya restricciones Cuantitativas A la compra de dólares En el mercado oficial Va a haber un tipo De cambio paralelo Porque ahí va a haber Una demanda Que no se va a poder Satisfacer Por el canal oficial Y va a tener que ir A otro lado Y ese otro lado Al tener una demanda Va a poder subir el precio Entonces esa brecha Va a existir Mientras haya restricciones Cuantitativas Mientras exista Este cepo De esta manera Esperemos que a futuro Pero esto Estamos hablando De un proceso De varios años Podemos ir estabilizando Todo esto Y normalizando Todo esto Que no se da solo No es que se elimina El cepo No El cepo se puede eliminar En la medida En que también haya Un proceso de desinflación Un proceso de crecimiento Un proceso De reactivación En general De los sectores productivos Un proceso De creación De nichos exportadores Si todo eso No va de la mano Cada cosa por separado Va a fallar Y eso No te digo Que le pongas Una fecha precisa Pero ya estamos Hablando del año 2021 2022 Y te diría Que más también Porque el punto Es El punto Es justamente Entender que es gradual Por ahí Idealmente Idealmente Te voy a decir Marcelo Que me encantaría ver Y el año que viene Me encantaría ver Menos inflación Más crecimiento Que entonces Más exportaciones Que entonces Se pueda relajar Algo Quizás De este cepo Y el año siguiente De vuelta ahora mismo Que siga habiendo crecimiento Que siga habiendo Una baja en la inflación Pero tiene que ser gradual No podemos apuntar Como se ha hecho En otros momentos En la historia argentina A soluciones mágicas Que de un día para el otro No sé Borren la inflación ¿Por qué? Porque para borrar La inflación de un saque Está destartalando Todo el resto De las variables económicas Tiene que ser Un proceso gradual Armónico Entre todas esas variables Y de vuelta Algo que yo siempre insisto Tiene que ser articulado Entre el sector público Y el sector privado Clarísimo Martín Bueno, te agradezco Los clientes en 132 pesos El contado con liquidación Más o menos En los mismos niveles En 127 Y el Banco de Nación Bueno, con el ajuste Periódico que siempre realiza Subió 25 centavos Su cotización Está en 77,50 Y 100,75 Para las operaciones Con el recargo del 30% Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Aunque no nos demos cuenta El virus nos testea a nosotros Nos pone a prueba Demostrémosle que sabemos Cómo responderle Lavarse las manos frecuentemente Y usar el barbijo casero Cuando salimos Y en el trabajo Uso correcto del barbijo casero Y mantener 2 metros de distancia De los demás Mantener distancia De 2 metros de los demás Y desinfectar Las superficies de casa Pongamos en práctica Las respuestas Que todos sabemos Usa el barbijo casero Al salir Y en tu lugar de trabajo Seguí cuidándote Argentina Unida Argentina Presidencia El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venimos a encontrarte Resultados de las gimnasias Recién sorteadas Por Ecomedios AM 1920 En la ciudad Siete mil diecisiete En la provincia Mil setecientos cuarenta y nueve En Córdoba Ocho mil trescientos trece En Santa Fe Cuatro mil ochocientos sesenta y nueve En Entre Ríos Mil novecientos treinta y tres Oficiados por Carne seleccionada Benito Taparquil y Sandovera Torre Mataderos Agencia Segura Mezquita Hermanos Alcinares Mil quinto uno Barcacha Tortas y helados Todo el año Riva Radio dos mil treinta Fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM mil doscientos veinte Volvemos quince treinta minutos Podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa Cuatro trescientos veinticinco Mil doce veinte Continuamos con Precisiones Precisiones Conduce Marcelo Vález Con la participación De Fernando Alonso Y seguimos en Precisiones Cuando faltan veintiocho minutos Para las trece Actualizamos los datos del tiempo Veinte grados dos décimas Un día primaveral Podemos decir Y qué mejor que festejarlo Escuchándolo a Fernando Alonso En su columna de Política Internacional ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes Un gusto como siempre Participar con vos Un gusto también para nosotros Mirá Estaba repasando Las noticias internacionales Porque vos sabés que A uno le interesa mucho Cómo está evolucionando El COVID en el mundo Y cuál es el impacto Social y económico que tiene Pero creo que sin duda La noticia de esta semana Pasan por las declaraciones Del presidente de Estados Unidos Donald Trump No sé si tuviste oportunidad De comentarlas Pero según Donald Trump Si pierde las elecciones de noviembre Y se impone el candidato demócrata Joe Biden Recordemos Joe Biden fue el vicepresidente De Barack Obama Que ahora compite por la elección presidencial Después de una interna demócrata Suspendida por el COVID Donde el senador Bernie Sanders Finalmente decidió retirarse Y darle Allanarle la candidatura a Biden Bueno, según Donald Trump Si Joe Biden gana las elecciones Estados Unidos Estará un paso más cerca De convertirse en Venezuela Así como acá nos amenazaban Que un triunfo opositor Iba a provocar que Argentina Se convierta en Venezuela En Estados Unidos Donald Trump Hace la misma advertencia Si pierden los conservadores Si pierden esta nueva revolución conservadora Neoliberal Que está con buen predominio En varios países del mundo Bueno, Estados Unidos Se va a parecer a Venezuela Dice Trump Biden es el caballo de Troya Del socialismo contra Estados Unidos Y nadie estará a salvo En un país Donde Biden es presidente Estas son declaraciones De Donald Trump Según Trump Biden es un títere De los extremistas de izquierda Intenta abrir nuestra frontera Eliminar a la policía Adoctrinar a los niños Y reemplazar la libertad Estadounidense Por el fascismo De izquierda Más adelante Otra declaración De Donald Trump Lo que hicimos juntos Es nada menos Que un milagro económico Y ahora Lo estamos haciendo De nuevo Es muy parecido Todo el discurso Donald Trump Al que tenía La campaña electoral Mauricio Macri Advirtiendo que Siempre en la vereda Enfrente está La amenaza Está La pérdida De libertades Está La Venezonalización Del país Siempre hay gente Que no tiene Medida De lo que dice Obviamente uno puede tener disidencia Con el rival Obviamente En campañas electorales No se va a decir Que el rival es bueno Pero Realmente no se tiene Medida De las comparaciones Pero es muy interesante Ver algunas conductas ¿No? Primero Donald Trump Ya intentó Varias veces Invadir Venezuela Se dio cuenta Que Por la fuerza militar Iba A ser muy difícil Derrocar A Nicolás Maduro Apuyó A ese Presidente Autoproclamado ¿No? Creando Un Intento De un gobierno Paralelo De Guaidó Hace algunas semanas Finalmente Reconoció Que fue un fiasco La designación De Guaidó Al que Se lo vincula Con muchas Muchas Denuncias De corrupción Está investigado Por desvío de fondo Está investigado Por varias Causas de corrupción No en Venezuela Está investigado En Estados Unidos Así que no se le puede Acusar a Venezuela De ser quien Investiga A Guaidó Pero Después del fracaso De Guaidó Después del fracaso Del intento De invasión Humanitaria Desde las fronteras Con Colombia Después de movilizar A Un Intento De un atentado Contra el Presidente Nicolás Maduro Financiado Por el gobierno De Estados Unidos Como declaró Una de las Personas Detenidas Después de Todos esos Intentos Esta semana Secuestró Unos Tres Barcos Con Combustibles Que El gobierno De Irán Enviaba A Venezuela Para abastecer Al país No solo Trump Somete A Venezuela A uno De los Bloqueos Económicos Más Fuertes Que impiden La llegada De alimentos De medicamentos Y de todos Productos Que necesita La población Sino que ahora Se apropió De barcos Que Pertenecían A Irán Y que tenían Por destino Proveer De combustibles A Venezuela Dice 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 Que los Incauta En nombre De Los costos Que tiene La reparación De la lucha Contra el terrorismo Por ejemplo Para financiar La reparación O las Indemnizaciones A las víctimas Del atentado A las torres gemelas Donde De ninguna manera Esto nunca jamás Se lo vinculó A Irán Ni a Venezuela Pero bueno El gobierno De Donald Trump Se tomó La libertad De secuestrar Tres barcos Con combustibles Y apropiarse De esa Mercadería En una conducta Clásica De la piratería Del siglo XIX Y muy lejana De las prácticas Actuales ¿No? Del comercio De La política Internacional Así es como Podría haber buscado Argumentos mejores ¿No? Porque el atentado A las torres gemelas Fue hace 19 años Sí Pero así como Es muy increíble Trump acusa A Su oponente De querer convertir A Estados Unidos En una nueva Venezuela Mientras Practica Piratería Internacional Aplica Bloqueos Que provoca Genocidios En No solo En Venezuela También aplica Un bloqueo En Irán Y en cualquier País O el de Cuba El histórico Bloqueo a Cuba No solo aplica Estas políticas Sino que Encima denuncia Que quien no la hace Es Venezuela Es una Contradicción En el discurso Muy interesante Y se le hizo notar El propio Biden Biden Le contestó A Trump En un En un Twitter Y lo que dice Es Trump Habla De Venezuela Pero admira A matones Y dictadores Como Nicolás Maduro Como presidente Apoyaré Dice Biden Al pueblo Venezolano En su camino A la búsqueda De la democracia Pero Es muy interesante Esto Dice Trump Habla duro Sobre Venezuela Pero admira Matones Y dictadores Como Nicolás Maduro Sin duda Los dos Luzan a Maduro De 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 Sin duda A A Trump Le gustaría Ejercer El poder Como Cree Que lo ejerce Nicolás Maduro Sin un Congreso Que lo Condicione Sin Estructuras Democráticas Que le Condicionen El poder Y que le Permitan Hacer Lo que Él cree Que está Llevando Adelante Esta revolución En Estados Unidos ¿Te imaginas Un Trump Sin contrapesos En la justicia O en el Congreso Lo que hubiese Sido El muro Separando A Estados Unidos De Venezuela De México Lo que hubiese Sido La expulsión De personas De su territorio Todas políticas Frenadas En la justicia O frenadas Por el Congreso Todas políticas Xenófobas Que Con oposición Dentro del Partido Republicano Claramente Así que Te imaginas Lo que El Trump Admira Más De lo que Critica Maduro Sin embargo Dice Que Si pierde Las elecciones Estados Unidos Estará Un paso Más cerca De convertirse En Venezuela Sabemos Que no Va a ser Así Gane Quien Gane En Estados Unidos Porque Tampoco Fue así En Argentina Ni En ningún País Donde Lo Denuncian Pero Sin duda Teniendo En Estados Unidos Un presidente Que hace Esa Proclamación Es muy Difícil Poder llevar Adelante Elecciones Libres En el Resto Del Continente Como la Que se Exige En Bolivia O como Como la Que se Exige En Ecuador Donde La Intención Es proscribir A cualquier Candidato Que pueda Significar El regreso De Correa Al poder O de Su Partido Político Es decir Estados Unidos Y la Administración De Donald Trump Solo considera Elecciones Legítimas Cuando el Pueblo Vota Lo que ellos Pretenden Para estos Países Y no cuando Se Pronuncia Con Libertad Si en Bolivia Eligen El regreso Del Más De Evo Morales O En Ecuador Regresa En el Partido De Rafael Correa O En Brasil Elige Al Partido De Los Trabajadores De Lula Da Silva Esos No son Democracias Y Esos Tienen Que Ser Combatidos Según La Visión De Donald Trump Y Estados Unidos Bueno Esperemos Vamos a ver La semana Que viene Con El Presidente De Estados Unidos Así es Bueno Nos Reencontramos Entonces Dentro de Siete Días Fernando Un Abrazo Un Abrazo Ha sido Fernando Alonso Refiriéndose Bueno A las Insólitas Declaraciones Del Presidente De Estados Unidos Donald Trump Todo Todo esto Que pasa Hoy No se Va a Borrar Nunca De Nuestra Memoria En Accion Energy Nos Ocupamos Del Presente Pero También Elegimos Pensar En Lo Que Va a Pasar Después En El Desafío Que Tenemos Por Delante En Lo Que Se Viene Cuando Nos Reencontremos Porque Cuando Volvamos A Salir Toda Nuestra Energía Va a Estar Ahí Para Superarlo Juntos Accion Energy Hoy Más Cuenta DNI Con La Que Podes Mandarle Plata A Quien Quieras Hacer Transferencias A Otros Bancos Pagar En Comercios Una App Muy Práctica Para Esta Época En Donde Tenemos Que Quedarnos En Casa Solo Hay Que Bajarse La App En El Celu Y Abrir Una Cuenta Gratuita O Vincular La Que Ya Tenés Sin Moverte De Tu Casa Es Muy Rápido Fácil Y Seguro Quedate En Casa Usa Cuenta DNI De Banco Provincia Y Tené El Banco Donde Vos Estés IRSA Somos La Mayor Empresa Argentina Inversora En Bienes Raíces IRSA Líderes En Real Estate Hoy Más Que Nunca Donar Sangre Es Donar Vida Ahora Podés Encontrar Postas Fijas De Donación Fuera De Los Hospitales Saca Turno Y Pedí Ciudad Al 115050147 Buenos Aires Ciudad Y Ya cuando faltan 15 minutos para las 13 seguimos en precisiones Recordamos la temperatura subió a 20 grados dos décimas Arrancamos el programa con 17,7 O sea pegó un gran salto de 2 grados y medio Día primaveral Aquellos que puedan realmente que no es nuestro caso Precisamente estamos en un estudio Pero aquellos que puedan salir a disfrutar al aire libre Que lo hagan porque mañana ya va a volver la lluvia A la tarde de mañana están pronosticados chaparrones Así que aprovechen el día de hoy Está excelente Primaveral Y vamos a dar paso para festejar este día justamente A la información empresaria Digamos al respecto que Santander Argentina Informa que lideró las colocaciones de bonos de empresas En el mercado local Estas son las obligaciones negociables Durante la primera mitad del año En total el banco participó en 28 emisiones Que incluyen 53 series de obligaciones negociables corporativas Sumando 84.000 millones de pesos en el conjunto de las operaciones Entre las colocaciones de obligaciones negociables en las que participó Santander Se encuentran las de las empresas como YPF Irsa, San Miguel, Yondir, Cresud, Pan American Energy, Pampa Energía, Tech Petrol, Vista Oil, Toyota y AES Argentina En el caso de esta última compañía Se trata del primer bono verde emitido en el mercado local Para financiar el parque eólico Vientos Neuquinos En el primer semestre del año El mercado local de obligaciones negociables Ascendió aproximadamente a 100.000 millones de pesos Con un total de 45 operaciones Y representando un crecimiento del 170% Sobre el mismo periodo del año anterior Santander informa que participó del 85% Del total de esas emisiones del mercado Y vamos a dar cierre a la información empresaria del día Indicando que el Banco Ciudad Lanza una nueva línea de financiamiento para empresas A través del descuento de documentos Con una tasa de interés preferencial fija del 15% nominal anual A 90 días de plazo La nueva línea de descuento de cheques De pago diferido del Banco Ciudad Constituye una alternativa de financiamiento muy competitiva Para la recomposición del capital de trabajo Al brindar mayor accesibilidad A través de una significativa reducción De la tasa de interés para el plazo de 90 días Recordemos 15% nominal anual Estos préstamos están disponibles Para micro, pequeñas y medianas empresas En general No poseen costos de comisión Y complementan las líneas Con plazos de hasta 180 días Con similar destino Que dispone la entidad Y estamos en contacto con el director de Federico González Y asociados consultores políticos Justamente Federico González Federico, ¿qué tal? Buenos días Marcelo Batis te saluda Buen día Buen día Marcelo ¿Qué tal? Gracias por el llamado No, por favor, gracias a vos Y bueno, Federico En el día de ayer Hubo una marcha anunciada Del 17 de agosto Aparentemente no hay un consenso En cuanto a cómo calificarla Una marcha contra la cuarentena Una marcha contra el gobierno Nada más que contra el gobierno Una marcha contra la clase política En general Porque también hay sectores De Cambiemos Que no participaron Y quedaron medio descolocados Al respecto ¿Cómo la calificarías? ¿Y cuál es tu evaluación Acerca de lo que ocurrió ayer? Bueno, yo creo que este tipo de marchas Tiene múltiples motivos Que pueden tener un común denominador Común denominador De que hay algo en la Argentina Para un grupo de argentinos No están dando bien O no están dando Como se quisiera que anduviera Entonces yo creo que Sí, que probablemente Se mezclen diferentes motivos Pero yo creo que Más allá de De cómo uno la conceptualice Porque me parece que Se puede conceptualizar Desde múltiples puntos de vista Que van desde Una marcha de irresponsables Que puso en riesgo La cuarentena Que es buena, regular o mal La cuarentena al fin Hasta el legítimo reclamo De un grupo de argentinos Que está desconforme Con diferentes aspectos Que insisto nuevamente Pueden tener un común denominador Entonces, silando más finos Me parece que hay un común denominador Que es que hay un grupo de ciudadanos Que entiende Que este gobierno Toma decisiones Que Con razón o sin razón Se vinculan con la ex presidente Y bueno Y es un revival De marchas que ya han ocurrido En el año 2012 Y fundamentalmente Cuando se acuñó a eso De nominar a las marchas Con Creo que era el 15S El 14L Sí, la obligatura del mes Y el día Digamos Claro Entonces me parece Que Que el gobierno Tiene que Fundamentalmente Escuchar los motivos Y no enojarse En política Se suele decir Que el que se enoja Pierde Yo creo que Si uno despeja Diferentes variables Me parece que hay muchos temas En esa marcha Que son atendibles Y que lo peor Que puede hacer el gobierno Es enojarse Negarlos Y Y calificarlos Como la expresión De Como una expresión Minoritaria De la derecha O O de gente O O de gente O de odiadores Seriales O ese tipo de títulos Que lo que hace Es poner más leña Más leña Al fuego Yo creo que el país Sigue estando dividido La grieta Sigue estando A la orden del día Y a mí me parece Que todos Tienen una responsabilidad El gobierno Y la oposición Creo que se podría decir Que la marcha Fue inoportuna O que fue Oportunista Pero me parece Que hay algunas Medidas de gobierno Que también Podrían ser Calificadas Como de inoportunas O de oportunistas Por ejemplo El tema De la reforma De la justicia Entonces me parece Que para concluir Más allá Del Del carácter Legítimo De las decisiones Que pueda tener Un gobierno Que ha sido votado Mayoritariamente Hay Hechos políticos Que ya se sabe Que va a desencadenar Determinado tipo De reacciones Ahora Cuando se sabe Que se van a desencadenar Esas reacciones Y no se actúa En consecuencia Bueno Las reacciones Están a la vista Ahora bien Toda esa gente Que salió a marchar Tiene Se puede decir Que tiene Un canal Una forma De canalizarlo Políticamente Teniendo en cuenta Que bueno Macri por ejemplo Todo el mundo Criticaba Estaba en Francia No queda claro Si el liderazgo De este grupo A quien le pertenece Porque por ejemplo Horacio Rodríguez De la reta No participó De la marcha Da la sensación De que no hay Un líder Que pueda aprovechar Toda esta movida Si Eso Es cierto No lo hay Pero Ya lo va a ver O podría haberlo Ese argumento Yo creo que Si mal no recuerdo Se solía Referir En esas marchas Del 2012 Con un paralelo También se decía Bueno Pero acá no hay Ningún líder Que bueno Pero No había Pero después Lo hubo Que fue Macri Yo no sé Si Macri Puede ser líder De la oposición O no A mí me parece Que es una figura Muy desgastada Y que ahí sí Yo creo que hay que Dimensionar La magnitud De los fenómenos Yo creo que Esa marcha Tiene una magnitud Como para que El gobierno Tome notas Del asunto Y actúe En consecuencia Con el actuar En consecuencia Es bueno No está bueno Que el país Tenga semejante Nivel de beligerancia Entonces A mí me parece Que una de las funciones Y responsabilidad De un gobierno Es asegurar Cierta convivencia Política Ahora Más o sea de eso Yo creo que En este momento Los que pueden Adherir A Mauricio Macri En términos Electorales Es un caudal Inminoritario Concretamente Nosotros Desde hace tiempo Hacemos una encuesta Que Es para conocimiento Propio Ni siquiera La queremos publicar Porque Va a ser decodificada En clave de grieta Y va a Traer Va a traer Más problemas Que soluciones Pero concretamente Preguntamos Si hubiera Una hipotética Elección Cuando nos enfrentaran El presidente Alberto Fernández Mauricio Macri La expresidente Cristina Kirchner Y Horacio Rodríguez Larreta Y ahí Está muy claro Que Hay dos Que tienen chance El presidente Y Horacio Rodríguez Larreta Y en términos De caudal electoral Está por lo menos 15 puntos Por debajo Del actual presidente Y después La expresidenta Cristina Kirchner No llega Anda por un 10% De los votos Y el expresidente Mauricio Macri Otro tanto Creo que Cristina tiene 12 Y Macri Tiene 10 Por ahí O sea que Concretamente Las posiciones Más extremas Que son Macri Y Cristina Desde el punto De vista Del caudal electoral Que expresa Un ánimo De la ciudadanía Son minoritarias Pero sin embargo Simbólicamente Representan algo Y sabemos Que los símbolos Mueven muchas cosas Así que Ahora bien También uno podría decir Uno podría decir Que todos los gobiernos Cuando asumen En la campaña electoral Son moderados Y a medida que pasa el tiempo Ya en el poder Dejan en la moderación De lado Sí A veces con Con justicia Porque bueno Fueron elegidos Para gobernar Pero a veces Con Lo que yo diría Una Miopía Respecto de De ciertas reglas Básicas Que tienen que ver Con la conservación Del poder Ya ni siquiera Me meto En el tema Valorativo Desde el punto De vista electoral El gobierno Cuando Toma la decisión De lo de Vicentín De liberar A los presos De Presentar El proyecto De reforma De la justicia En este momento Cuando tiene Una ministra De seguridad Que dice Que acá no pasa nada Que el delito No creció Y bueno Pero eso se sabe Que eso Es piantabotos Entonces bueno Por supuesto El gobierno Está en el Todo su derecho De decidir Lo que tenga que decidir Porque es un gobierno Legítimo Pero bueno Desde el punto De vista político Yo creo Que es como decir Bueno Pero una tras otra Para jugar en contra Si uno quiere Lograr un fin Que es Afianzar Y consolidar Un poder Ya sabe Que es lo que tiene que hacer Y lo que no tiene que hacer El gobierno Tuvo su momento De gloria Allá por abril Que no hace tanto En donde El presidente Tenía un nivel De valoración De su gestión Del 65% Y su imagen Andaba por ahí Y la valoración De cómo manejó La pandemia Subía Al 80% Y bueno Y yo creo Que dilapidó En poco tiempo Parte de ese capital Más allá De que El tiempo Siempre desgasta Y una pandemia Como la que tenemos Desgasta A cualquier político Pero bueno Yo creo Que supongo Una serie De lo que yo digo Desde el punto de vista De la lógica electoral Para mi juicio Son errores Innecesarios Ahora Que desde el punto de vista De ciertos pactos Preexistentes O la expresidente Tenía que hacer Lo que hizo Bueno Eso es otro tema ¿Esos errores Son remediables? ¿O ya no hay vuelta atrás? No Yo creo que son Remediables Pero no creo Que haya vocación De remediar nada Es decir A mí me parece Que Como Como bien dijiste Que los gobiernos Cuando llegan Al poder Se endurecen Y bueno Después no sé Por qué Quieren Que Bueno Sí Uno puede saber O intuir O yo qué sé ¿Por qué Les parece Que esta lógica De que Acá me planto Y no voy a ceder Es como que eso Es positivo A mí me parece Que eso Es lo que los debilita Y yo no me lo imagino Al presidente En una actitud serena Y reflexiva Hablando Hablando A los argentinos Para llevar Tranquilidad Y explicar Lo que hay que explicar Y atender A los reclamos Que Más allá De que sean Antipáticos En parte Son legítimos Sobre todo La gran porción De la ciudadanía Que está sufriendo Por la cuarentena Que está sufriendo Realmente Más allá De que no tenga Solución El problema Y que la solución Sea Que hay que Continuarla Porque No sé Por lo que sea Si hay una parte De la ciudadanía Que todavía No lo entendió Hay que explicárselo Con tranquilidad Y paciencia Bueno No ponerlos En el lugar De 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 Los conspiradores Podríamos decirlo De esa manera Si bueno Nos quedamos sin tiempo Ya en el programa Pero realmente Ha sido muy Muy provechoso Escucharte Muchas gracias Por tu participación En Precisiones No al contrario Hasta cualquier momento Ha sido Federico González Director de Justamente Federico González Y asociados Consultores políticos Bueno Justamente con la entrevista Federico González Nos despedimos Hasta el próximo martes Nos reencontraremos Entonces dentro de 7 días Con Pilar Wolfet En la producción periodística Javier Martínez En la operación técnica Con la columna De política internacional Habitual De Fernando Alonso Mi nombre es Marcelo Batty Soy el conductor De este programa Que se llama Precisiones Que se emite Todos los martes De 2 a 13 Por Ecomedios La AM 1220 Bueno Nos reencontraremos Entonces dentro de 7 días Chau Chau Precisiones Fue una realización De El Tablero Producciones Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios 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 ¡Gracias!